A ver, un aviso antes de empezar. En este top 10 no voy a tratar desastres accidentales. Por ejemplo, sí, fue gracioso cuando a SpaceX le explotó un cohete en la plataforma, pero en realidad se debió a una complejísima mezcla de ciencia de materiales y física. Y sí, cada vez que un conspiranoico abre la boca para rebuznar que nunca hemos ido a la luna, es gracioso, pero no tiene nada que ver con la ciencia espacial. Así que no cuenta tampoco. Vamos a ver solamente verdaderas metidas de pala. Así que os presento los 10 mayores fails de la conquista espacial. El décimo puesto corresponde a la nave rusa Polius, de la que quizás no hayas oído hablar. A mediados de los años 80 Rusia, o más exactamente la Unión Soviética, estaba desarrollando su lanzadera Buran, que aunque se parece mucho al transbordador de la NASA, tenía un vehículo de lanzamiento diferente, el cohete Energía, que era impresionante y que en teoría podría llevar algo así como 100 toneladas a la órbita. Y bien, el cohete estaba listo mucho antes que la nave espacial y querían hacer una prueba de lanzamiento, por lo que pidieron una carga útil simulada. El otro proyecto disponible en ese momento era la nave espacial Polius, que posiblemente era un sistema de armamento especial, aunque no estamos seguros. Así que decidieron que Polius iba a ser montado en el lateral de Energía porque pensaron que matarían dos pájaros de un tiro. Por razones técnicas muy complicadas para abordarlas aquí, Polius se montaba boca abajo, haciendo que los cohetes que lo impulsarían hacia la órbita apuntaban hacia arriba. Así que el cohete fue lanzado. Energía la llevó la mayor parte del camino hacia la órbita y luego, en teoría, se desprendería. La nave haría un giro de 180 grados y encendería sus motores. El lanzamiento se desarrolló perfectamente. Energía era un buen cohete. La nave espacial se separó de la etapa de ascenso, hizo un giro de 180 grados, encendió sus motores y continuó girando hasta los 360 grados. Así que los motores, que en ese momento estaban apuntando hacia el cielo, ralentizaron la carga útil hasta que se estampó contra el suelo. Las ondas Venera fueron un proyecto soviético para aterrizar en Venus. Un planeta con una gravedad similar a la Tierra, una presión atmosférica 90 veces superior a la terrestre y unos agradables 464 grados centígrados. Sin olvidar las nubes de ácido sulfúrico. Así que, obviamente, los soviéticos tenían que ir a verlo. Y a día de hoy son los únicos que han tomado fotos de la superficie de Venus. Se enviaron un total de 16 sondas, de las cuales 10 llegaron a la superficie. Los vehículos de descenso del Venera 9 y 10 disponían de dos cámaras cada uno. Solamente una funcionó debido a un fallo al intentar separar el protector de la lente en la segunda cámara de cada vehículo. El diseño cambió en Venera 11 y 12, pero este cambio agravó el problema y provocó que todas las cámaras fallaran. Los vehículos de las misiones Venera 13 y 14 fueron los únicos en los que todas las cámaras funcionaron tal y como se esperaba. Solo que los protectores de lentes de titanio del Venera 14 aterrizaron precisamente en el área que era objeto de estudio de la sonda de comprensibilidad del suelo. Así que, en lugar de un análisis de la superficie venusiana, Roscosmos recibió un estupendo y detallado análisis de un protector de lente fabricado por ellos mismos. El número 8 es para Europa. Ariane 5 fue un proyecto de ocho mil millones de euros para desarrollar el mayor y mejor lanzador para la Agencia Espacial Europea. Podía llevar una carga útil de siete toneladas hasta la órbita geoestacionaria y en su primera prueba real con una carga útil científica real perdió el control a los 37 segundos del lanzamiento. El problema fue que habían reutilizado el software de Ariane 4 para ahorrar dinero, pero parte del software estaba usando los datos calculados por el sistema de referencia inercial de Último Grito y convirtiendo sus valores de 64 bits de doble precisión en el valor de 16 bits aceptado por el software de Ariane 4. Así que en cuanto el valor superó 32.767, el sistema entendió que se trataba de un valor negativo. El programa no entendió lo que estaba pasando, declaró un problema, el cohete perdió el control y se autodestruyó. Pero esperad, aún hay más. No solo es tremendamente estúpido no haber previsto que usar dos programas informáticos con distinta base numérica podría acarrear problemas. Lo peor es que el programa que dio el fallo es el configurador del sistema de referencia inercial. Un programa que se usa antes del lanzamiento y que luego no sirve para nada. En este caso se decidió dejar funcionando por si había que resetear el sistema durante el ascenso y se había programado su apagado en el segundo 40 de vuelo. Solo que el programa se saturó tres segundos antes del apagado. ¿Y esto por qué? Porque habían calculado que este error podría aparecer a partir de 40 segundos de vuelo según los valores de Harian 4. Solo que tampoco habían tenido en cuenta que Harian 5 es un cohete mucho más potente y rápido que Harian 4 y que la saturación ocurriría antes. Recapitulemos. Usar programas incompatibles. Dejar encendido un sistema innecesario sabiendo que va a fallar. Cagarla calculando cuándo va a fallar. En resumen... Pero esperad, aún hay más. Porque pasamos al número 7 de la lista, y también es para la ESA. Schiaparelli, un aterrizador que debía mostrar la capacidad de la ESA para aterrizar en Marte durante su descenso, pasó por una fase de aerofrenado, que consiste en dejar que la atmósfera te frene. Después activó los motores de descenso y el paracaídas. Y aquí es donde todo se va a la mierda. A veces, al activar los motores y el paracaídas, la nave gira sobre sí misma como loca. Este giro rápido saturó el sistema de referencia inercial otra vez y decidió que, visto que los datos no tenían sentido, eso querría decir que la sonda ya había aterrizado. Así que cortó los paracaídas en pleno vuelo. Es decir, imaginad lo que estaba pasando en el ordenador de la sonda. ¿Altímetro? Estamos muy alto. ¿Radar? Estamos muy alto. ¿Reloj? Vista a la hora, es imposible que hayamos aterrizado ya. ¿Sistema de referencia inercial? Yo qué sé, tío. No entiendo nada. ¡Córtalos paracaídas a ver qué pasa! Vale. La cámara de televisión de Apolo. Los astronautas llevaron a la Luna una cámara de televisión para que pudiera capturar la imaginación del público. Con el Apolo 11 fue una cámara de televisión en blanco y negro y enviaba la señal de regreso a la Tierra con una resolución de aproximadamente 10 fotogramas por segundo y 320 líneas. La estación receptora del Apolo 11 estaba en Australia y no tenían el equipo necesario para convertir una señal de televisión. Así que la solución consistió en apuntar una cámara hacia la televisión receptora y luego enviar esa imagen a través del satélite, degradando aún más la señal que fue transmitida al mundo. Es por eso que las primeras imágenes de Neil Armstrong bajando la escalera son vomitivamente malas. La buena noticia fue, por supuesto, que la señal original se estaba grabando en cinta en Australia. Así que las cintas de datos fueron enviadas a los Estados Unidos y la NASA y su magnífica burocracia lograron perderlas. Nadie sabe exactamente dónde acabaron. Puntos de bonificación para Alan Beam en la misión Apolo 12 que mientras configuraba la nueva y flamante cámara de televisión en color la apuntó accidentalmente al sol y quemó el sensor. Y al final de la misión volvió a cubrirse de gloria olvidando varios carretes de fotos en la luna. Supongo que a todo el mundo le suena el telescopio espacial Hubble gracias a las increíbles imágenes del universo que nos ha regalado. Lo que probablemente ignoréis es que lograr estas imágenes tuvo un precio. El presupuesto original de 400 millones de dólares no hizo más que aumentar. El día que fue finalmente puesto en órbita ya había costado 4.700 millones. Y no había terminado de darnos sorpresas. Una vez puesto en órbita y corregidos todos los problemas iniciales después de dos meses de comerse el tarro, los astrónomos consiguen su primera imagen del cielo. Y está borrosa. Se descubrió que Perkin Helmer, la empresa que fabricó el espejo principal, había cometido un error de dos micras en el pulido del espejo. Lo habían descubierto y habían decidido pasar de todo y entregarlo a la NASA igualmente. Tres años más tarde, la primera misión de mantenimiento con la lanzadera Endeavour resuelve el problema. Después de otras cuatro visitas de mantenimiento, el coste del Hubble alcanzó la sabrosa suma de 10.000 millones de dólares. No podemos tener un top 10 de cagadas espaciales sin honrar la memoria del Mars Climate Orbiter y su prematura destrucción causada por una razón totalmente estúpida. La empresa encargada de la fabricación fue Lockheed Martin, conocido contratista del gobierno americano. La sonda se lanzó sin problemas y puso rumbo a Marte. Durante las rutas hicieron varias correcciones de rumbo para asegurarse de que la sonda pasaba bien pegadita a Marte para ser atrapada por su campo gravitatorio. El centro de control de misión de la NASA se empezó a inquietar cuando perdieron contacto con la sonda 50 segundos antes de tiempo. Y empezaron a sucumbir al pánico cuando varias horas más tarde la sonda seguía sin dar señales. ¿Os acordáis de esas correcciones de rumbo? Pues bien, NASA enviaba las órdenes a la sonda usando el sistema internacional, metros, newtons… Pero resulta que parte del software de la sonda había sido programado en sistema imperial, pulgadas, libras… Así que en lugar de acabar en la órbita de Marte, la sonda hizo una reentrada quemándose en la atmósfera. Una barbacoa de 327 millones de dólares. La suerte fue que Twitter no existía todavía. NOAA-19 era el último de una serie de satélites destinados a controlar condiciones atmosféricas, seguimiento de erupciones y llevar a cabo investigaciones sobre el clima. Siempre existe el riesgo de perder satélites debido a un mal funcionamiento del cohete o del satélite, pero NOAA-19 es el único satélite del mundo destruido antes de embarcar. Durante las últimas verificaciones en la planta de Lockheed Martin… Sí, los mismos de antes… Los ingenieros olvidaron verificar si el satélite estaba atornillado a la plataforma antes de moverla, así que el satélite de 239 millones se estampó contra el suelo. Solo las reparaciones costaron 135 millones. El número 2 va para Rusia. En 2013, uno de sus cohetes Proton M, famosos por su falta de fiabilidad, despega. Se gira y se pega un morrazo épico contra el suelo. Huelga decir que este no era el plan de vuelo autorizado. La investigación posterior reveló que los acelerómetros que miden el cabeceo habían sido montados al revés, a pesar de estar diseñados para acoplar en una única posición. Tras este accidente, Roscosmos ha querido tranquilizar a sus clientes llevando a cabo formaciones especiales para sus técnicos. No, es coña. Es Rusia. Probablemente han tirado el cadáver del técnico una zanja. Todo el maldito programa del transbordador espacial. A ver, me explico. El transbordador espacial era una máquina alucinante y daría mi huevo izquierdo por subirme en una y recorrerla de punta a punta. Pero si analizamos sus objetivos, nos damos cuenta rápidamente que fue un fracaso. Total. Se suponía que su función principal era reducir el coste del acceso al espacio con una nave reutilizable que podía ser lanzada de nuevo en poco tiempo. El concepto de su reparación entre vuelos era este. Y debía llevar unos días. Solo que vista la complejidad del proyecto, al final la realidad era esta. Y el tiempo entre vuelos era de varios meses. Si añadimos la destrucción de la Challenger y la Columbia, debido a errores de gestión absolutamente aberrantes, los retrasos y un precio real de 450 millones por vuelo, ni era barata, ni podía ser reutilizada rápidamente, ni era segura, y ni siquiera podía volar en cuanto las condiciones climáticas dejaban de ser ideales. Creo que era un proyecto demasiado complejo y tecnológicamente demasiado avanzado para la época. A día de hoy, probablemente el resultado no habría sido el mismo. Por otra parte, la interferencia política en el diseño y las especificaciones del proyecto, los recortes presupuestarios, más una presión constante por cumplir un calendario de lanzamientos que parecía diseñado por McDonald's, hizo que los mandamases de la NASA tomasen decisiones que costaron vidas. Pero incluso si sufrió una gestión de mierda, le debemos el Hubble y la ISS. Y hay que reconocer que era sencillamente impresionante. Y hasta aquí este top 10 de cagadas espaciales. Espero que os haya gustado. Si piensas que me he olvidado alguno, dímelo en los comentarios y así saldrás en el próximo vídeo sobre el tema. A mí sólo me queda deciros. El café. El café. ¿Voz en off? Sí. Trae la escopeta. Levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver.